Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Gela y en este video quiero contarles cómo ha sido mi primer mes en Estados Unidos como au pair. Si de pronto no sabes muy bien de qué estoy hablando, primero te invito a ver el video que te voy a poner aquí en la parte de arriba. Llega aquí hace exactamente un mes y quiero contarles cómo ha sido toda esta experiencia y vamos a empezar por el training school que es la primera semana. Queda más o menos como a media hora en carro, si hay mucho tráfico más, del centro centro de Nueva York, es en Terry Town. Y la verdad el lugar me pareció súper bonito, me encantan las instalaciones, como por fuera se ve todo súper bonito, los salones son muy lindos. Las habitaciones debo decir que no se ven tan bonitas, pero están como ok. Mi mayor problema con el training school fue que éramos cuatro personas en una habitación y cada habitación compartía baño con la siguiente habitación. Y en esa otra habitación habían también cuatro niñas, eso quiere decir que son ocho niñas compartiendo un solo baño. Y el problema fue que tú no puedes cerrar el baño desde adentro. No sé si puedo explicar esto muy bien, pero cada vez que vas a entrar al baño tienes que tocar a ver si hay alguien adentro porque la persona que está adentro no puede como encerrarse en el baño. Y eso me parece muy extraño porque en cualquier momento puede entrar alguien, entonces es bastante como incómodo. El último día yo tenía que estar lista como a las nueve creo y salían otros buses más temprano, entonces yo no me preocupé porque sabía que esas niñas seguro tenían que irse como en el bus de las seis de la mañana o de las siete, no sé. Pero eran como las ocho y yo todavía no podía entrar al baño y ya cuando por fin estuvo desocupado entré y el baño es como una tina y el baño. Y la tina estaba como parecía una piscina de espuma con pelos porque alguien decidió afeitarse esa mañana y fue la verdad súper asqueroso. Así que es bastante incómodo, pero sé que es por la época del año en la que llegué porque en verano es cuando más niñas llegan, como entre junio, julio y agosto es cuando más opers llegan al campus. Y es por eso que tantas personas compartiendo como un solo baño, pero en serio fue terrible. Hubo otras niñas con las que yo iba que tuvieron suerte y solo eran como tres niñas en una habitación y como dos en la otra, entonces no era tan tan grave, pero a mí me tocó en serio terrible. Si van a viajar, en serio, prepara, o sea, lleven comida porque yo me fui muy muy temprano en la mañana, mi vuelo salió como creo que a las cinco de la mañana, o sea, tenía que estar a las tres de la mañana en el aeropuerto. Comí algo, pero súper pequeño. Creo que ni siquiera comí, me tomé como un tinto y eso fue todo. En el avión te dan como dos comidas, como a mí me dieron el desayuno y como el almuerzo, pero pues son cosas súper chiquiticas con las cuales no quedas llena, llena. Cuando llegamos a Nueva York era como el mediodía, pero mientras pasas migración, que eso es como una hora, recoger maletas y tienes que esperar a que todas las niñas como que salgan de migración y todo para ya irse en el bus. El punto fue que terminé llegando a Tarrytown como a las casi cinco o seis y no comí, sino como hasta las seis y media, siete. Estaba muriéndome de hambre y se me olvidó empacar comida, no llevaba comida. Eso es lo peor, lleven comida. El resto de los días la comida en general, pues no es lo más rico del mundo. Nosotros estamos acostumbrados como en Colombia a sazonar mucho las cosas y allá todo es como muy, como casi sin sabor, pues porque hay muchos países que se reúnen en un solo lugar. Pero en general creo que está bien, creo que puedes encontrar algo para comer y algo que te va a gustar. Yo soy vegetariana y no tuve casi ningún problema en el training school para comer, entonces pues no está tan mal. En cuanto a las clases, teníamos un horario bastante como largo, creo que eran todos los días de ocho a seis. Como el lunes que llegamos, pues no hicimos como nada, era como día libre. El martes teníamos clase de ocho a seis, el miércoles teníamos clase igual de ocho a seis. El jueves teníamos clase solo en la mañana, como de ocho a doce. Luego almuerzo y luego en la tarde fue el tour a Nueva York que estuvo súper chévere. Y ya el viernes es el día en que todo el mundo pues se va para su casa ya, donde va a vivir el resto del año. Para las clases utilizamos este libro, que en serio es de mucha ayuda. Yo sé que de pronto algunas personas tienen jet lag, pero traten de poner atención a las clases y traten de involucrarse y hablar, porque ese es el espacio que él las va a preparar para que cuando lleguen a la casa no estén tan nerviosos de hablar en inglés, o sepan qué decir, o sepan cómo comportarse. En serio, a mí me pareció muy interesante. De pronto es un poco repetitivo porque es más o menos lo mismo que tienes que hacer en la plataforma. Cuando tú quieres ya empezar el programa, tienes que hacer unos cursos online y es más o menos como lo mismo, pero pues acá tienes la oportunidad de preguntarle a un profesor como qué hacer. Otra de las clases también fue primeros auxilios y eso también es súper súper útil. Otra cosa que les puedo decir del training school es traten de hablar todo el tiempo en inglés. Entonces, yo gracias al cielo conseguí una niña de Colombia, Laura, que me habla todo el tiempo en inglés. O sea, las dos somos colombianas, las dos hablamos español, pero nos hablamos casi todo el tiempo en inglés. Y eso es súper chévere, en serio, traten. Así no consigan como, digamos, amigos de otro país, pues si estás con alguien que hable el mismo idioma que tú, traten de hablar todo el tiempo en inglés porque eso en serio les va a ayudar muchísimo ya cuando lleguen a su casa y en serio no tengan nadie con quien hablar en español. Tienen que estar muy preparados y conscientes, o sea, esa semana es como súper ocupada, yo estaba muy cansada. Fue una semana como muy rápida, entonces traten de no pasar el poco tiempo que tienen como libre pensando en que ya extrañan la casa, que ya extrañan a su familia. Porque en esa misma semana que yo estuve, una chica al final del programa decidió regresarse a la casa porque todavía no has empezado esa experiencia y ya decides como regresarte. Ella obviamente tenía como sus razones y sus problemas como con la familia, pero pues tengan muy en cuenta eso, traten como de no ponerse a pensar en eso justo en ese momento porque va a ser más duro pues llegar a la casa. Ya el viernes yo estaba súper súper emocionada de ya llegar por fin aquí, la que va a ser mi casa por el resto del año y en serio estaba muy muy contenta. Fue muy chistoso porque cuando mi host family me fue a recoger, ellos me dijeron que me iban a recoger todos, o sea, como la mamá, el papá y las niñas y me dijeron que me iban a estar esperando justo como afuera de seguridad. Pero yo no entendí, o sea, no entendí muy bien eso y el aeropuerto era más bien chiquito y yo pensé que seguridad iba a ser como otra migración y no. Fue muy rápido y cuando me di cuenta ya los tenía como súper cerca, fue muy bonito. Me traían el cartel que les voy a dejar una foto acá. Y fue todo súper lindo. No me sentí nada extraño porque ya había hablado mucho con la familia, porque ya estaba como preparada mentalmente a lo que iba a llegar y fue lo máximo. Lo primero que hicimos al llegar a la casa fue obviamente como ver mi cuarto. En serio, lloré como de la emoción porque ellos me habían mandado como fotos de la casa, pero yo no estaba segura de cómo iba a ser mi cuarto. Fue mucho más de lo que esperaba y me siento como súper súper agradecida y bendecida por estar aquí y tener este cuarto. Muy pronto les voy a hacer un film tour para que entiendan de qué les estoy hablando. O sea, cuando yo vi esto, fue como ¡Wow! Esto es lo máximo, en serio. Y obviamente tenían fotos de mi familia, tenían balones, chocolates, todo súper bonito. Ese fin de semana lo que me dediqué fue a estar todo el tiempo posible con ellos. O sea, ver cómo trataban a las niñas, ver cómo les daban de comer, qué les daban, cuáles eran los juegos. En serio, tratar de involucrarse mucho, mucho, mucho con la familia en ese fin de semana porque es tu oportunidad para aprender lo máximo. Algo como diferente de mi familia es que mi host dad, en este mes, él no estuvo como en la casa todavía porque todavía tenía trabajo en el estado donde estaban. Ellos se acaban de mudar aquí. Entonces, ese fin de semana, él se tuvo que devolver para su trabajo. Entonces, esa primera semana estuve sola con mi host mom. Tuve un horario de 8 a 5 y igual. Seguir como mirando cómo ellos hacen las cosas, ayudar lo que más puedas. En serio, me sentí muy bien. Obviamente preguntar mucho y es muy importante que entiendas como todo lo que te están diciendo. Y ellos son realmente muy lindos conmigo. Entonces, como que, pues, todo rolló muy bien. Mi host dad este primer mes no estuvo como... Solo estuvo, vino un fin de semana y ya el resto estuvo solo con mi host mom. Pero fue muy chévere como que las niñas empiezan a cogerte cariño. Y, bueno, todo muy lindo. En serio, he tenido un muy buen primer mes. Las vueltas que tuve que hacer como en este mes fue, obviamente, el social security card. Que eso lo saqué como el lunes, el primer lunes. Fui a hacerlo. No fue una vuelta tan demorada. Mi host mom me acompañó. Pues, por sí necesitaba a alguien. Porque ella dice que usualmente como los... Las personas que trabajan en las oficinas del estado no son como las más amables. Y me ha pasado. Pero, en general, me fue muy bien. Eso se tardó como una semana en llegar al correo. Y ya cuando llegó eso, ya pude abrir mi cuenta de banco. Algo curioso que me pasó fue que fuimos primero al banco donde ellos ya tenían como su dinero. Fuimos a abrir una cuenta de estudiante. Porque esas son las cuentas que no te cargan por absolutamente nada. Si hagas transferencias, así no tengas como dinero en la cuenta. No te cargan ningún costo. Y eso es lo que tú quieres tener como perro, obviamente. Y cuando llegamos, pues ellos miraron mi pasaporte. Y ella llamó como a otro lado. Y al final me dijo como, no, no podemos abrirte una cuenta porque Colombia es como un país muy riesgoso. Entonces yo fui como, ok. Llamamos como a dos bancos más. Y nos pasó lo mismo. Dijeron que de Colombia, o sea, personas de Colombia no podían abrirles cuentas de ahorros. Entonces, bueno. Hasta que por fin conseguí un banco en el que no pusieron ningún problema. Y me abrieron la cuenta súper bien. Yo tuve la fortuna de que mi host mom me acompañó a hacer todas las vueltas. Entonces, pues fue muy chévere. Lo siguiente es como la licencia de conducir. Como perro, tú vienes acá con una licencia internacional. Pero lo más recomendable es sacarla del estado. Y además porque tus host parents se supone que deben añadirte al seguro de su carro. Y muchos seguros les piden a ellos que tú tengas la licencia del estado. Entonces tuve que hacer como ese proceso. Creo que esa historia se las voy a dejar para otro video. Porque también es muy interesante. De hecho, hoy hice todas esas vueltas. Pero se las voy a dejar para otro video para que este no sea muy largo. En general la he pasado súper bien. Esta experiencia ha sido lo máximo. Hace una semana me inscribí al gimnasio. Y estoy muy feliz como yendo, saliendo. Lo importante es que tengas como esos espacios para ti. Tratar de hacer lo que te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta grabar videos, editarlos, ir al gimnasio. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Recuerden que en mi canal de vlogs tienen muchos, muchos vlogs con más detalles de mi día a día. Por si quieren ir a ver, les voy a dejar aquí el canal para que se suscriban. Si les gustó este video no olviden darme un like, suscribirse. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!